Hola queridos amigos, hola a todos, mira esto, cheese, peruvian cheese, muy, muy bueno, ok? Hola queridos amigos, les invito a venir acá al mercado, al mercado San Pedro, a unas cuadras de la plaza de armas, van a encontrar riquísimos quesos para llevar, ok? Van a encontrar de todo, chocolate, también van a encontrar artesanías, pero sobre todo también van a encontrar estos riquísimos quesos, ok? Bueno queridos amigos, espero que puedan venir para probar estos deliciosos quesos.